Merecida victoria para los de Bersuster en el nuevo colombino, un Getafe con más ocasiones que el recreativo que solo inquietó en los minutos finales. La primera oportunidad que va a llegar en el minuto 6 del primer periodo con este zurdazo de paredes, la Cuet que despeja a saque de esquina. Minuto 15, disparo de Cazorla al borde del área tras un rechaje, el balón como vemos que se va a la derecha del portal defendido por el Pato. Minuto 15, la oportunidad va a ser de nuevo para el Getafe, ese es redondo, el pase atrás y el disparo de casquero que es despejado de nuevo por el cancerbero francés. Dos minutos después, la ocasión para el Recre, en primera instancia Sinama Pongal y a continuación Cazorla, el rechace que se va a saque de esquina. Y atención a esta jugada porque estamos en los instantes del gol. Minuto 49, 42 del primer periodo, la jugada de Pachón, deja prácticamente sin posibilidad de defender al defensor del Recre y no puede hacer nada la Cuet. Ahí está, el recorte y con pierna derecha Pachón que bate al cancerbero del conjunto decano del fútbol español. Estamos ya viendo imágenes del segundo periodo, minuto 53 y el tanto de Sinama Pongal. El Internacional Sub-21 francés, cedido por el Liverpool, que lograba el empate a uno. Vemos el pase de Javi Guerrero, la posición dudasoa y qué bien se va en el uno contra uno del Pato Abondancheri. Poco le duró la alegría al conjunto de Huelva porque el 1-2 iba a llegar en el minuto 71. El tanto, precioso el cabezazo de Manu del Moral. Ahí está, nada pudo hacer el portero Lacuet. Lo intentó el Recreativo, la cohesión después de esta falta sacada por Viqueira. Lo intentaba Uche, pero despejó muy atento Pulido. Y atención a esta jugada, minuto 92, penalti a favor del Recreativo por mano de Rubén Pulido. Delgado Ferreiro, el colegiado gallego ante las protestas, que señera la pena máxima, pero no estuvo acertado Javi Guerrero. De nuevo el Pato Abondancheri, que fue decisivo. Final de partido y triunfo importante para el equipo de Bersuster.